Y Jesús dice, fariseo, hipócrita, raza de vibra, sepulcro blanqueado, por fuera bonito, por dentro podrido, ustedes son serpientes, venenosas, están inyectando veneno a los católicos, están inyectando veneno contra la doctrina de Cristo, están matando el alma de las personas, robándoles la fe, serpientes, generación de víboras, generación de víboras, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Qué, Luis? ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Cómo, Luis? ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Y andan diciéndole que ellos se van directamente para el cielo. ¿Cómo, Luis? Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Jesús, ¿por qué les habla así? Porque los quiere salvar, porque quiere que se salven de la condenación del infierno. ¿Por qué yo les hablo así de parte de Dios? Porque quiero que se salven, porque no quiero que se vayan a la condenación del infierno. ¿Y qué nombre le pondremos a esos que dicen, yo pago el diezmo, yo cobro el diezmo? ¿Qué nombre le pone Jesús? No el Padre Toro, Jesucristo el Señor. A unos que confiaban en sí mismos. A unos que confiaban en sí mismos. No le hacían caso a Dios, sino que confiaban en ellos. A unos que confiaban en sí mismos como justos, porque decían que eran justos, porque son cristianos evangélicos y confiaban en ellos mismos. Y menospreciaban a los otros. Y menospreciaban a los católicos. ¿Por qué? Dijo también esta parábola. Dijo también esta parábola. Dos hombres. Dos hombres. Un católico y un protestante. Dos hombres. Subieron al templo a orar. Los dos creían en el mismo Dios. Los dos oraban. Los dos leían la Palabra de Dios. Los dos subieron al templo a orar. Uno era fariseo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Uno era qué? Uno era fariseo. ¿Y qué nombre le pondremos? Matar y heriré. ¿A quién pondremos? Aquí ya encontramos un nombre. Fariseo. Vean el retrato de los protestantes aquí en este pasaje. de las escrituras. Veanlo. Fariseo. Y el otro. Publicano. Pecador. Católico. Ahí está el retrato de los católicos. Los católicos son unos borrachos. Son unos sinvergüenza. Son unos ladrones. Bailan pegados. No. No es el disco rayado de los protestantes. Ese es el disco rayado. El fariseo. El protestante. El fariseo. El fariseo. Miren que era fariseo. Las características especiales de un fariseo. Propia de los protestantes. Escuche. El fariseo. Puesto en pie. Puesto en pie. Puesto en pie. Oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. De esta manera. De esta manera. Mire a ver si los protestantes oran igual o no. Dios. 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 Te doy gracias. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Gloria. Aleluya. 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 Gloria. Señor. Yo te alabo. Te adoro. Bendito sea. Señor. Porque no soy como los otros hombres. Como no. No soy como los otros hombres contaminados del mundo. Yo no soy. Gracias. Señor. Yo no soy como los católicos. Aleluya. Gloria al Señor. Señor. Gracias. Señor. Porque soy cristiano evangélico. Yo soy una raza especial. Yo no soy como los otros hombres. Así ora el fariseo delante de Dios. Siga. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Vamos a ver que hacen los protestantes. Ladrones. Los otros hombres son. Ladrones. Dígame si no es lo que los protestantes dicen de los católicos. Es que los católicos son unos ladrones. Siga. Injustos. Los católicos son unos injustos. Adúlteros. Los católicos son unos adúlteros. No lo han escuchado. Si quieren miren los debates que he tenido con los pastores evangélicos. Allá en Aguacaliente donde el pastor decía. Vea. Lea. 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 aún como este publicano ni aún como ese cura que está hablando publicano pecador porque hasta los curas son pecadores gracias señor yo no soy de eso ahora mire cómo se echa el cómo se echa el flor y porque ahora hay flores hecha ayuno dos veces a la semana ayuno dos veces a la semana observen que ese es uno de la una de las cosas que los protestantes andan diciendo yo se ayuno ayuno 40 días ayuno no sé cuánto tiempo yo ayuno andan diciéndole a la gente que ellos ayunan otra cosa de los fariseos ayunan primero que más en los fariseos doy diezmos qué hacen los fariseos doy diezmos que hacen los fariseos doy diezmos que hacen los fariseos doy diezmos y porque dan el diezmo para donde van directamente a dios y no los católicos porque ellos están robando el diezmo a Jehová así hablan los fariseos y para que ustedes no creen que es mentira en la biblia jesucristo el señor dice que los fariseos hipócritas dan el diezmo y porque dan el diezmo ya se creen santos justos ya se van para el cielo directamente repítalo luis dios el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones y judíos gloria al señor aleluya adulteros aleluya gloria al señor esos son los católicos ni aun como ese publicano el católico el protestante y el católico no quería ni alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho se la pasan metido en la iglesia dándose golpes de pecho así hablan los fariseos hipócritas razas de víboras de pulcro blanqueados criticándose a los que se la pasan pidiendo a dios perdón y cada rato confesándose y cada rato confesándose y cada rato confesándose dando golpes de pecho así los críticas y critican los fariseos que le voy a tener ahorita para que ustedes se den cuenta que esos fariseos jesucristo los detestan ahorita les voy a mostrar que jesucristo detesta a esos fariseos que cobran el diezmo aquellos fariseos hipócritas que ayunan aquellos fariseos hipócritas que ven que el otro es un ladrón que el otro es un adulto que el otro es esto y aquello y que creen que ya tienen el cielo comprado escuchen mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho y decía dios se propicio a mi pecador soy propicio a mi soy un pecador el católico reconoce que es un porque el católico se confesa se confiesa porque el pecador porque los protestantes no se confiesan porque no tienen pecado pero dentro de la iglesia católica también hay fariseos que no se confiesan ustedes no los que no vinieron seguro, seguro los que no vinieron esos sinvergüenza no se confiesan les digo les digo que este el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro antes que el fariseo oye Jesucristo llama fariseo a quien se siente orgulloso porque da el diezmo y hasta y salvo ahora mire como Jesucristo trata a los fariseos porque de repente usted puede decir señor cura no cree que usted está siendo muy rústico no cree que usted está siendo muy fuerte no cree que usted está faltando a la caridad con los hermanos separados sembrando el odio sembrando el odio sembrando el odio donde está su amor señor cura donde está su amor no es que el papa lo nombró misionero de la misericordia donde está su amor donde está su misericordia porque llama los protestantes porque lo llama fariseos porque yo no la biblia pero eso es falta de caridad eso es falta de amor como no va como va usted a tratar mal para esos católicos que piensan así y para esos protestantes que piensan así que ustedes saben a quién me refiero ustedes mismos lo saben porque son ustedes lo que piensan así le voy a mostrar que no es falta de caridad Mateo capítulo 23 versículo 13 que decirle la verdad a los protestantes no es falta de caridad no es falta de amor deben recordar queridos hermanos deben recordar que el amor sin verdad oigan lo que dicen es que el cura está faltando el amor el amor sin verdad es un amor falso le falta la verdad el amor sin verdad es falso no es verdadero no es verdadero es hipocresía el amor sin verdad no es verdadero no es verdadero es hipocresía y escúchalo del labio de Jesús el Maestro para aquellos que creen que el Padre Luis está siendo muy fuerte con los evangélicos porque le dicen la verdad para aquellos que gritan a través de las redes sociales ese cura falta 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 Es el mandamiento del amor. Yo sigo el ejemplo de Jesucristo. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Vamos a ver qué dice Él. Lo que Él diga, punto. Lo aceptamos y lo creemos. Más. Hay de vosotros. Escribas y fariseos. Hipócritas. Otra vez, Luis. Más. Hay de vosotros. Hay de vosotros. Escribas y fariseos. Hipócritas. Primero, hay un lamento. Ese hay no significa de que hay. De haber. Significa lamento. Ay, 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 ay. Es un lamento. Hay de los fariseos hipócritas. ¿Quiénes son los fariseos hipócritas? Con la ayuda de Lupita. ¿A quién llama Jesús fariseo y hipócrita? Ahora pregunto. ¿Ustedes creen que Jesucristo amó al prójimo? Y cuando Jesucristo dice, ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! ¿Estará faltando al amor? Le estaba diciendo la verdad. Y la verdad duele. Pero el amor sin verdad no es amor verdadero. Es falso, es hipocresía. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! Jesucristo está hablándole a las personas. ¿Y dónde está la caridad? ¿Dónde está la caridad de ese que dice que es Jesucristo? De ese que es hijo de Dios. Ese que dice que el mandamiento del amor, ¿por qué no lo practica? ¿Por qué llama a fariseos hipócritas? A esta gente. ¿Dónde dejó el amor? ¿Dónde se le quedó? Su propio pueblo. Pues a pesar de que Jesucristo le diga a fariseos hipócritas, no ha dejado el amor atrás. Ahí tiene el amor verdadero, porque el amor verdadero ama la verdad y dice la verdad. El que ama verdaderamente dice la verdad. Y la verdad es que hay personas fariseas, que hay personas hipócritas. Y con la ayuda de Lupita, vamos a ver quiénes son. Para que ustedes vean que el Padre Toro cuando le dice a los protestantes, fariseos hipócritas, no es mentira. Y no es falta al amor, porque Jesucristo no faltó al amor. Él practicó el amor, pero a las personas hipócritas la llamó por su nombre. Hipócrita. Y a los fariseos los llamó por su nombre. Fariseos. ¿Y se acuerdan quiénes eran los que estaban en el templo? Un fariseo y un publicano. Y el fariseo que hacía, pagaba el diezmo. No robaba, no era adultero. Y decía, gracias Señor, porque yo no soy como los demás. Hay uno dos veces, perdón, dos veces por semana. Son los fariseos. Y ahora, verán las siete maldiciones de Jesús para con los fariseos. Y protestantes, cuando yo le predico a ustedes, no es por maldad. Es para que estas maldiciones no caigan sobre ustedes, para que se conviertan. ¿Vale? ¿Cuáles son las características de los fariseos? Y verán que es algo propio de los protestantes. Repita, Luis. Más, hay de vosotros, escriba ahí, fariseos, hipócritas. Hipócritas. Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pues, ni entran ustedes, ni dejan entrar. Cierran las puertas del reino de los cielos a los hombres. Ni entran. Ni dejan entrar. A ver. ¿Quiénes son los fariseos? Aquellos que no dejan, que le cierran las puertas del reino a la gente. Que ellos ni entran, ni dejan entrar. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré, es mi carne. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera vida. El que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. Y ellos ni lo comen, ni dejan que los demás lo coman. Ni entran, ni dejan entrar. Jesús dijo, Juan 20, 21. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados para que puedan entrar al cielo. Los que no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Y ellos ni se confiesan, ni dejan que la gente... Por eso Jesús le dice, son unos fariseos hipócritas. Ni entran, ni dejan entrar. A los que están entrando. A los que quieren entrar. Aquellos que verdaderamente quieren buscar a Dios, no lo dejan entrar. ¿Cómo? Ofreciéndole una religión falsa. ¿Cómo? Ofreciéndole una doctrina falsa. Hay fariseos hipócritas. Repítelo, Luis. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entran ustedes. Ni dejan entrar a los que están entrando. A los que están entrando. Siga. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Miren, miren qué hacen los escribas y fariseos con la ayuda de Lupita. A ver si le parecen a los protestantes o no. Hipócritas. Porque devoran las casas de las viudas. Devoran la casa de las viudas. ¿Se acuerdan que era la viuda? Las personas. Pobres. ¿Se acuerdan que comenzamos lo que decía Malaquía? Están robando el dienmo a Dios. Porque no le están dando la ayuda a la viuda, al huérfano, al forastero, al necesitado. Y aquí dice, hay de ustedes, escribas y fariseos y hipócritas, que devoran la casa de la viuda. O sea, que en vez de darle comida, ayuda a los pobres, lo están devorando, quitándole lo poquitico que tenía esa gente para comer. Se lo están robando, se lo están robando los pastores, con el conque de que hay que pagar el dienmo. Están devorando la casa de la viuda, y cuando una pobre viuda, pues quedó viuda, le caen los pastores para quitarle la lana, para devorar la casa de la viuda. O sea, en vez de ayudar al pobre, el pobre tiene que pagarle el dienmo. Repítalo, Luis. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas. Ajá, y después, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen? Devoran al pobre, le quitan la plata al pobre. ¿Y qué le ofrecen para engañarlo, para que el pobre quede satisfecho y diga, bueno, no tengo nada, no tengo nada, pero aleluya, gloria del Señor, soy salvo. ¿Qué le ofrecen? Y como pretexto. Y como pretexto. La lupa, ¿cuál es el pretexto? Hacen. Hacen. Largas oraciones. Largas oraciones, desde las seis de la tarde, siete de la noche, hasta la una de la mañana, vigilia. ¡Gloria, gloria, aleluya! Aquí se hay poder, aquí se hay poder. ¡Aleluya, gloria del Señor! Largas oraciones. Roban a la gente con el dienmo. ¿Y qué? ¿Cómo es? Y devoran las casas de las viudas. Y como pretexto. Y como pretexto, ¿cuál es el pretexto de los pastores que fundan una iglesia y montan un garaje donde comienzan a hacer largas oraciones? ¿Cómo pretexto? Como pretexto, hacen largas oraciones. Venga, que lo voy a sanar. Venga, que voy a orar por ti. Venga, venga. Si no, voy a parar a su casa a orar. ¡Aleluya! ¿Cuál es el pretexto? Hacen largas oraciones. Las oraciones. A la gente le dice, aquí si oramos, venga. Aquí se siente bonito. Por eso gritan. Por eso alaban y bendicen al Señor. Largas oraciones. Largas. No como los católicos. Oraciones emocionantes. Emociones. Oraciones que llevan a la emoción. Euforia. Aleluya. Gloria al Señor. Largas oraciones. Donde se siente bonito. ¿Y para qué lo hace sentir bonito? Para que no sientan como le están robando el diablo. Le ponen anestesia. Para que no le duela la herida que le hacen. Para que no le duela lo que le están sacando. Le están arrancando los ojos. Le están arrancando los hígados. Le están arrancando los pulmones. Le están arrancando, pero le pusieron anestesia. Para que no le duela. Le dan pretexto de largas oraciones. Siga. Por esto. Por esto. Esto es en serio. Por esto. Recibirán mayor condenación. Recibirán mayor condenación. Esto que están robando al pueblo con el diezmo. Y le dan pretexto de oraciones, largas oraciones. ¿Cómo Luis? ¿Qué les espera? Y por esto. Recibirán mayor condenación. Protestantes. No les predico por odio. Les predico por amor. Para que no suceda esto. Y por esto. Recibirán mayor condenación. Yo no quiero que se condenen. Yo los amo. Así como Jesucristo por amor. Que no quería que los fariseos se condenaran. Por amor les predicaba. Y les decía. Ay de ustedes. Escribas y fariseos. Hipócrita. Hoy yo para que usted reaccione. Estoy diciendo. Escribas y fariseos. Hipócrita. Está robando al pueblo con el diezmo. No para que se ponga bravo. Sino para ver si algún día se convierte. Sigue. Ay de vosotros. Escribas y fariseos. Miren a ver si se parecen a los protestantes o no. Escribas y fariseos. Hipócritas. Hipócrita. ¿Qué hacen esos fariseos y hipócritas? Pongan cuidado. Doña Lupita. A ver. ¿Qué hacen esos fariseos y hipócritas? Y ustedes comparan con los protestantes. Porque recorren mar y tierra. ¿Qué hacen esos fariseos? Porque recorren mar y tierra. ¿Qué hacen los protestantes? Porque recorren mar y tierra. ¿Qué hacen los protestantes en evangélico? Porque recorren mar y tierra. Van recorriendo mar y tierra. Casa por casa. Ciudad por ciudad. Le llegan al trabajo. Le llegan a la plaza. Le llegan a todas partes. No lo dejan ni comer bien a ustedes. Recorren mar y tierra. Llegan hasta los confines. Por allá. Hasta cualquier parte. Llegan los protestantes. Recorren mar y tierra. ¿Y cuál es la idea de ellos? Recorren mar y tierra. Pongan cuidado. ¿Para qué recorren mar y tierra? Para hacer un prosélito. Para ganar un prosélito. Para ganar una nueva persona. Para su iglesia. Para seguir teniendo más ingresos. Para ganar un prosélito. Un protestante. Es capaz de dejar el trabajo para irse a predicar a una persona para ganar un prosélito. Es capaz de ir casa por casa a pleno sol o esté lloviendo. No importa. Hay de ustedes fariseos hipócritas. Que recorren mar y tierra para ganar a un católico. Y escuchen lo que viene. Y paren la oreja. Pongan la lupa. Háganle sol. Y después que ganan a esa persona. Y una vez hecho esto. Y una vez que ya los convierte en evangélicos. Le hacen dos veces. Le hacen dos veces. Más hijos del infierno. Más hijos del infierno. Que ustedes. Que ustedes. ¿Por qué hijos del infierno? Porque le sembran odio contra la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, ¿cómo le dicen? La gran prostituta. Más doble del infierno. ¿Por qué? Porque dicen que el Papa es la bestia. Más doble del infierno. ¿Por qué? Porque dicen que la Eucaristía es un mero símbolo. Más doble del infierno. ¿Por qué? Porque le dicen. No se confiese con un hombre pecador. Confieses en la pata de un palo. Más doble del infierno. ¿Por qué? Porque maldicen a la madre de mi Señor. Esa es una cualquiera. Otro se atreven a decir. Es una prostituta. Los hacen más hijos del infierno que ellos. Le siembran más odio. Más odio que ellos. Siga. Hay de vosotros. Hay de los protestantes, escribas y fariseos. Guías ciegos. ¿Qué qué 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 qué? Guías ciegos. Otra vez con doña Lupa, por favor, respiren profundo. Miren a los protestantes, pastores, evangélicos. ¿Cómo los llama Jesús? Hay de vosotros guías ciegos. Guías. Guías. Los pastores son guías. Oh, me habló el Señor. Aleluya. Un ángel de Dios. Un ángel blanquito me dijo. Pánfilo. De ahora en adelante vas a fundar una iglesia. Tú te harás el pastor. El guía de ese rebaño. Y dice la Biblia. Hay de vosotros guías ciegos. Sí son guías. Sí son guías. El único problema es que están. Ciegos. No son capaces de ver la verdad. A pesar de que el cura Toro se la expone con la Biblia. La reina Valera, la que ellos tienen. A pesar de eso. Son guías. Pero son. Y si un ciego guía a otro ciego. Todos los protestantes van al mismo hoyo. Los está guiando un ciego. Alguien que no conoce de Biblia. Pero que hoy se nombró pastor. Agarró la Biblia y comenzó a predicar lo que le dio la gana. Guía ciego. Y comienzan a decir tantas mentiras. Hay de ustedes, fariseos, hipócritas, raza de víbora, sepulcro, blanqueados. Guías ciegos. Y escuchen. ¿Qué hacen los guías ciegos? Que dicen. Si alguno jura por el templo. Miren. Aquí entra en acción dos cosas. Una. El templo. La casa de Dios. Siga. Que dicen si alguno jura por el templo. No es nada. No es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo. Observen. Que está colocando. Dos cosas muy valiosas. Valiosa. Cosa valiosa espiritualmente. El templo. La casa de Dios. Cosa valiosa materialmente. Materialmente. El oro. ¿Y qué le dan más importancia a esos fariseos? A las cosas espirituales. O a las cosas materiales. ¿A qué le dan más importancia? A las materiales. Diciendo. El que jura por el templo. Eso no es malo. Pero el que jura por el oro del templo. El que se mete con el diezmo. El que se mete con lo material. Ese sí peca. Más importante lo material. Siga. Pero si alguno jura por el oro del templo. Es deudor. Es deudor. ¿Por qué? Porque se metió con lo material. Deudor. Siga. Insensatos y ciegos. Insensatos y ciegos. Porque. ¿Cuál es mayor? El oro. O el templo que santifica al oro. ¿Cuál es mayor? El oro. O el templo de Dios. Mayor el templo de Dios. Recuerde que el templo representa a la persona. ¿Qué es mayor? El que vale más a los ojos de Dios. El pobre o la plata del pobre. Para el pastor protestante. Vale más la plata del pobre. El oro del pobre. Y el templo de Dios que es el pobre. No vale nada. Siga. También decís. También decís. Si alguno jura por el altar. El altar. No es nada. No es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda. Ah, la ofrenda. Que cobran también la ofrenda. Les interesa la ofrenda. Que está sobre él. Es deudor. Centra la atención que el fariseo pone la mirada en el oro. Pone la mirada en la ofrenda. Pone la mirada en lo material. Siga. Necios y ciegos. Otra vez. ¿Cómo lo llama Jesús? Necios y ciegos. ¿Y dónde quedó la caridad? La caridad es decirle la verdad a la persona. Por eso la sobra de misericordia. Corregir al que se equivoca. Darle un consejo al que lo necesita. Enseñar al que no sabe. Esa es obra de caridad. Es amor. Siga. Necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? La ofrenda. ¿O el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él. Y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él. Y por el que lo habita. Ya le dio más importancia a lo espiritual que a lo material. Siga. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. Y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros. Escribáseos y fariseos y hipócritas. ¿Otra vez? No una vez. Siete maldiciones para los fariseos y hipócritas. Siga. Porque diez más lamenta. ¡Oh, no, no, no! Doña Lupa, Doña Lupa. ¿Qué hacen los fariseos y hipócritas? Otra vez, Luis. Porque diez más. Hay de vosotros. Escribáseos y fariseos y hipócritas. Miren lo que hacen. Miren, miren, miren lo que hacen los fariseos y hipócritas. ¿Se acuerda que en el templo estaba el fariseo diciendo, Señor, yo diezmo? ¿Se acuerda que el publicano decía, perdóname, Señor? Ahora otra vez, Jesús le dice. Otra vez, Luis. Hay de vosotros. Escribáseos y fariseos y hipócritas. ¿En qué se sienten orgullosos los fariseos y hipócritas que se llaman los protestantes? ¿En qué se sienten orgullosos? Porque diez más. Porque diez más. ¡Aleluya, gloria al Señor! Aquí en esta iglesia se diezma. Aquí no se roba Dios con el diezmo. Y eso dice. No digas mentira. Esos que diezmas son fariseos y hipócritas. Que se olvidan de las cosas más importantes. Ahorita lo va a resaltar. Pongan cuidado. Se centran en que yo diezmo. Se sienten orgullosos de dar el diezmo. Porque así su pastor se lo ha hecho creer. Pero son fariseos y hipócritas. Dale, otra vez. Hay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas. A ver si se refiere a los católicos. Porque diez más. Los católicos están diezmando. No. Se refiere a los protestantes que andan diezmando. Y dicen, ya estoy salvo. Ya no tengo que hacer más nada. Hay de ustedes, protestantes, hipócritas, fariseos. Porque diez más. Porque diez más. ¿Y qué diez más? La menta. La menta. Y el eneldo y el comino. Y el comino. O sea, diezman de todo. El protestante más cristiano es el que más diezma. Vende, vende un animalito y diezma. Vende la casa y diezma. Vende el carro y diezma. Se gana, se gana unos churupitos, poquititos y diezma. Y el diezma, la menta, el comino. Y el eneldo. Y el eneldo. Las cosas hasta lo más pequeñito de esos diezma. Fariseos, hipócritas. Y de eso se sienten orgullosos. Siga. Diezma y la menta. El eneldo y el comino. Y dejas lo más importante. ¿Qué quieres? Y dejan lo más importante. Repírenlo profundo. Por favor, repírenlo profundo. Los protestantes. ¿Qué, Luis? Otra vez. Y dejan lo más importante. Diezman. Diezman. Pero dejan a un lado lo más importante. Solo una cosa te falta. Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Y tendrás un gran tesoro? Hay fariseos, hipócritas, protestantes. Ustedes que diezman a su pastor. Diezman hasta la menta, el comino. Pero dejan lo más importante. Ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, al forastero. Al que se está muriendo de hambre. A su propia familia. A su propio padre. A su propia madre. Y no pueden darle nada. Porque ahora ya se lo dieron al pastor. Aleluya. Ya diezman. Y ya diezman. Y ya diezman. Vaya grosería más grande. Han abandonado lo más importante. Eso que eso le dice al hombre. Te falta una cosa. Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Protestantes, le falta lo más importante. Darle la ayuda a los pobres. Pero Luis, perdóneme. Pero no solo a los protestantes, le falta una cosa. Que no me escuchen los protestantes. Protestantes, pápense los oídos. Pápense los oídos. Debo decirle al mundo entero. Que muchos de los católicos están viviendo. También como los protestantes. Y como el joven rico. Aman mucho a Dios y cumplen su mandamiento. Pero no son capaces de ayudar a los más. Pobre católico. Solo te falta una cosa. Ya sé que vas a misa. Ya lo sé. Ya sé que te confiesa. Ya lo sé. Ya sé que te canta en el coro. Y hace oración. Ya lo sé. Escuchan al Padre Toro. Escuchan al Padre Toro. Ya lo sé. Por eso están aquí. Ya lo sé. Solo les falta. Una cosa para poder ganarse el Reino de los Cielos. Oiganlo. Vende todo lo que tiene. Y dáselo a los pobres. Y tendrás un gran tesoro en el Cielo. Te falta eso. Te falta eso, católico. Te falta eso. Y ese vende todo lo que tiene no significa que usted va a vender hasta la casa y usted se va a quedar en ruido. No, no, no. Este vende todo lo que tiene significa despréndete. Despréndete. Hay que aprender a desprenderse. A no casarse con las cosas. A no casarse con el dinero. Despréndese. Despréndese de lo que usted tiene. que no necesita, que no necesita, que no le hace falta. Pero que el vecino, si lo necesita, si le hace falta. Especialidad. Católicos. Si ustedes no practican la caridad. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero. Me hospedaste. Si no hacen eso, no podrán escuchar las palabras maravillosas de Dios. vengan, benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes antes de la creación del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber era forastero, me hospedaron estuve enfermo, me visitaron en la cárcel, fuiste a verme cristianos católicos solo les falta una cosa del dinero que ustedes agarran con el sudor de su frente en vez de acumular para el mañana que no sabe si vendrá o no vendrá háganle caso a Jesús atesoren tesoros en el cielo donde nadie se lo va a robar y como se atesora en el cielo ayudando al pobre al necesitado al huérfano a la viuda al forastero no a los ladrones de los pastores evangélicos solo te falta una cosa pastores cristianos evangélicos quiere diezmar anda sigue diezmando pero ahora cambia no le robes a Dios no le robes a Dios dale el diezmo al huérfano a la viuda al forastero no le robes a Dios esa plata en vez de dársela al pastor evangélico no le robes a Dios dale para el pobre y al necesitado ahí está Dios y entonces escuchará la palabra de Dios al final de tu vida vengan protestantes bendito de mi padre porque tuve hambre y me dieron de comer no le dieron el diezmo al pastor sino me dieron al pobre tuve hambre y me dieron de comer no dice vengan bendito de mi padre porque le dieron el diezmo al pastor no le roban el evangelio es claro vengan bendito de mi padre porque tuve hambre y me dieron de comer Jesús quiere que nuestro diezmo se lo demos al hambriento tuve sed y me dieron de beber Jesús quiere que nuestro diezmo se lo demos al sediento era forastero me hospedaron Jesús quiere que nuestro diezmo se lo demos al necesitado hagamos, unámonos cristianos católicos y no católicos en la meta que Cristo nos pide vamos a ayudar al pobre al necesitado si ustedes quieren con la décima parte hazlo con la décima parte si los católicos quieren dar más de la décima parte den más de la décima parte perdécenlo al pobre al necesitado y tendrán un gran tesoro en el cielo vende solo una cosa te falta oye yo me voy pero queda constancia que como sacerdote del Dios Altísimo les dije lo que les faltaba solo les falta una cosa ayudar a los pobres con la plata que tienen y no hay excusa porque Jesús dijo de una viuda que solo le quedaba una monedita y esa monedita la dio para los pobres o sea por muy pobre que usted sea siempre podrá ayudar a otros que están más pobres que usted me lamentaba porque no tenía zapatos hasta que encontré a uno que no tenía piernas queridos hermanos entonces seguimos con las maldiciones para los fariseos repita eso y sigue hay de vosotros hay de vosotros y fariseos y hipócritas porque diezman lamenta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley dejan lo más importante que es lo más importante de lupita dale la justicia la justicia a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César la justicia no puedo ver a un pobre pasando hambre a mi mamá enferma y decirle me perdona mamá tendrá que morirse pero esta plata yo no la puedo tocar porque este es el santo diezmo que tengo que darle al pastor paga el diezmo pero está abandonando la justicia hay muchos pobres a su alrededor en su comunidad o en el país donde usted vive y podría ayudarles pero le dicen lo lamento porque esto que yo tengo está reservado para Jehová tengo que dárselo al pastor y diezmo hasta de la mente y del comino pero no practica la justicia ese pobre está clamando necesidad esa persona necesita una medicina una ayuda y que haces tú eres muy cristiano pero estás abandonando lo más importante la justicia aunque diezme siga dejan lo más importante de la ley la justicia la justicia la misericordia la misericordia la compasión con el que sufre con el necesitado el huérfano 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 esto era necesario hacer esto era lo más necesario hacer sin dejar de hacer aquello aquí es donde los protestantes dice pero Jesús pide que demos el diablo Jesús le dice a los fariseos que eran judíos que vivían en la ley judía que ciertamente ellos tenían que cumplir ese mandato para los judíos ustedes tendrían que hacer eso pero para nosotros no Jesús no dice a los cristianos ustedes tienen que cobrar el diablo a los fariseos le dice esto también tendrían que hacerlo a los judíos y eso era un mandato para el pueblo de Israel no para los cristianos siga guías ciegos otra vez guías ciegos otra vez guías ciegos otra vez guías ciegos guías ciegos que cuelan el mosquito que cuelan el mosquito y tragan el camello y tragan el camello pero dejan que su madre se muera de hambre y de necesidad pero dejan que los pobres sufran siga ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas otra vez ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque limpian lo de fuera del vaso como andan los protestantes bien vestidos bien vestidos y encorbatados con la Biblia debajo del brazo limpian lo de afuera del vaso así andan bien encorbatados bien vestidos Dios te bendiga hermano Dios te bendiga varón Dios te bendiga limpian los fariseos como en mis porque limpian lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro pero por dentro están llenos de robo y de injusticia están llenos de que Luis están llenos de robo están llenos de que están llenos de robo que hacen los fariseos están llenos de robo están robando el diezmo están llenos de robo pero por fuera vienen encorbatados pero por dentro están llenos de que le robaron el diemo a la viuda le robaron el diemo al forastero le robaron el diemo al huérfano le robaron el diemo al pobre están llenos de robo y de injusticia y de injusticia no ayudan a los pobres fariseos ciegos fariseos ciegos no ven la necesidad del otro no ven la palabra de Dios aunque el cura se lo predique con capítulo y versículo fariseos ciegos ustedes no se dan cuenta que a los protestantes les cuesta ver la palabra de Dios fariseos ciegos limpia primero lo de dentro limpia primero lo de dentro confiésate limpia lo primero de adentro primero reconcíliate con Dios vaya al sacerdote a quien ustedes le perdonen los pecados le quedarán limpia primero lo de dentro fariseos ciegos limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio ay de vosotros escriba si fariseos hipócritas hasta cuando el señor le va a decir eso y faltó a la caridad no eso es amor decirle la verdad pero al padre toro lo critican si lo llega a decir ay es que el padre toro no tiene amor y Jesucristo es que el cura toro maldito para el infierno entonces Cristo yo estoy siguiendo los pasos de Cristo siga hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque son semejantes a que son semejantes los protestantes a sepulcros blanqueados a sepulcros blanqueados explíquenos Luis que por fuera a la verdad se muestran hermosos aquí no hay pecado somos estamos limpios por la sangre de nuestro señor Jesucristo somos los cristianos evangélicos somos la iglesia de Cristo porque aquí no hay pecado no somos como los católicos ladrones sinvergüenza repítalo como Luis hay de vosotros escribas y fariseos y hipócritas porque son semejantes a sepulcros blanqueados a sepulcros blanqueados que por fuera que por fuera a la verdad se muestran hermosos se muestran hermosos Dios te bendiga varón Dios te bendiga varón más por dentro más por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia de huesos muertos y de toda inmundicia por eso yo digo que los católicos somos como el perro y los protestantes son como el gato los dos hacen pupú pero el perro hace pupú y todo el mundo lo ve y no hay ningún problema pero el protestante el gato hace pupú y tapa como el protestante y si lo llegan a descubrir dice es que andaba descarriado por dentro está podrido lleno de huesos no ha querido confesarse y dice que no tiene pecado pero por fuera aparenta ser un hombre de muy gusto un hombre muy limpio un hombre muy puro el católico es lo que es el católico se reconoce pecador nosotros no reconocemos pecadores el mismo papa se reconoce pecador todos nos reconocemos pecadores los protestantes no tienen pecado como el luis hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque son semejantes sepulcros blanqueados esa es la fotografía más clara de los protestantes que por fuera a la verdad se muestran hermosos hermosos dan ganas de envidiarlos más por dentro más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia y de toda inmundicia conozcan a los protestantes viva con la casa de un protestante para que vea que no es como ellos dicen para que vea que hay odio entre ellos para que vea que hay maldad para que vea que también hay adulterios fornicación hay protestantes que fuman droga hay protestantes que trafican hay protestantes ladrones hay protestantes homosexuales hay protestantes de todo tristemente pero es un ejemplo no me glorio en eso no 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 lo hago por maldad solo por ejemplo vean ustedes al jefe de la luz del mundo que se llenan la boca del aire diciendo que no tienen pecado que son unos antiguos y le acaban de descubrir que estaban llenos de huesos podridos por dentro es el ejemplo no 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 me alegra eso me entristece y me duele pero es la muestra de que no solo los católicos que no solamente los curas somos pecadores porque somos pecadores que ellos también pero nosotros los curas pecadores y los católicos buscamos el perdón de Dios porque Dios no vino por lo justo vino por los pecadores y nosotros somos uno de ellos sigue así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres miren el retrato de los protestantes mirenlo mirenlo a ver otra vez así también ustedes aquí no hay pecado nosotros somos buenos nosotros ya estamos salvos vende conmigo y serás salvo se muestran justos a los hombres a la verdad se muestran justos a los hombres ahí el retrato vivo de los protestantes siga pero por dentro pero por dentro están llenos de hipocresía están llenos de hipocresía están llenos de hipocresía están llenos de hipocresía siga e iniquidad e iniquidad compruébenlo los retos compruébenlo analicenlo protestantes a ver si es verdad o mentira usted protestante que me escucha ha visto a su pastor lo conoce de verdad conoce a sus compañeros de iglesia verá que si hay pecado verá que si se presentan una cosa cuando están por la calle y otra cosa cuando están en la casa ustedes mismos se conocen yo los conozco el que no lo conozco lo compre yo los conozco no los compro ni aunque me lo regalen siga hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cúmplices en la sangre de los profetas nosotros no hubiésemos sido así en los tiempos pasados cuando estaban los profetas no hubiésemos hecho no hubiésemos hecho eso porque nosotros somos justos siga así que dan testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas no hubiésemos sido no hubiésemos sido no hubiésemos sido serpientes serpientes donde está la caridad de cristo donde está el amor como va a llamar a un ser humano serpiente culebra venenosa fariseo hipócrita raza de víbora sepulcro blanqueado donde está la caridad de cristo llamar a un ser humano serpiente y jesús dice fariseo hipócrita raza de víbora sepulcro blanqueado por fuera bonito por dentro podrido ustedes son serpientes venenosas están inyectando veneno a los católicos están inyectando veneno contra la doctrina de cristo están matando el alma de las personas robándoles la fe serpientes generación de víboras generación de víboras generación de víboras como escapan de la condenación del infierno ¿qué es, Luis? ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿cómo, Luis? ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? y andan diciendo Haciéndole que ellos se van directamente para el Cielo. ¿Cómo lo hizo? Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Jesús, ¿por qué les habla así? Porque los quiere salvar. Porque quiere que se salven de la condenación del infierno. ¿Por qué yo les hablo así de parte de Dios? Porque quiero que se salven. Porque no quiero que se vayan a la condenación del infierno. Siga. Por tanto, he aquí. He aquí. Yo les envío profetas. ¿Cómo lo hizo? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. A ver, dale, dale. Por tanto. Por tanto. He aquí. He aquí. Yo les envío profetas. Otra vez. Por tanto, he aquí. Yo les envío profetas. No vengo de parte mía. Yo vengo en el nombre de Dios. Como sacerdote del Dios Altísimo. Enviado por la máxima autoridad que Cristo dejó en la iglesia. El vicario de Cristo. El Papa Francisco. Como misionero de la misericordia. Como profeta de Dios. Vamos a traerle la palabra de Dios para que los protestantes vean, para que los protestantes oigan, para que nunca lleguen al infierno y digan, es que a mí nadie me predicó. No. El profeta de Dios tiene que ser claro. Es que el profeta de Dios no puede estar con media tinta. Tiene que estar por el camino recto. Y la llamar al pan, pan, y al vino, vino. Repítalo, Luis. Por tanto, he aquí. Yo les envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos, a unos mataréis, a unos mataréis, a unos mataréis, les da rabia cuando se les predica la verdad. Se sienten molestos, quisieran acabar con ese profeta, con ese cura, con ese que sea, con ese toro, lo quieren acabar. Y crucificaréis. A otros crucificaréis. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. A otros azotaréis en las sinagogas. Y perseguiréis. Y a otros perseguiréis. Miren cómo me persiguen todos los videos que yo voy dando. Los van agarrando y me van maldiciendo. Y van persiguiendo todos los videos. Ellos no producen. Ellos agarran los videos míos y son como la mosca. Cuando usted hace, trabaja y siembra un cultivo, una fruta, viene la mosca y agarra la fruta. Y hace pupú en la fruta para que se pudra lo bueno. Los protestantes, esos gulanos pastores, andan como la mosca, poniendo pupú, porquería, en lo que Dios va haciendo a través de su palabra. ¿Por qué no producen? Vean, ¿por qué no predican? ¿Por qué andan agarrando los videos del cura Toro y están sembrándole veneno como las moscas, poniendo gusanos para que se traguen las cosas buenas? Fariseos, hipócritas, razas de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Qué otra vez que? Y a otros, azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. De ciudad en ciudad. Ellos me van llevando el hilo donde voy, y agarran todos los videos donde voy, y quieren destruir la palabra del Señor. Ahí se quedarán con las ganas. Porque Dios hará que esa semilla que se está sembrando, crezca y germine para la vida eterna.